Muy buenas, hoy quería hablar un poco sobre Garmin Connect y la posibilidad de utilizar la aplicación para planificar entrenamiento. Yo a día de hoy tengo este reloj, Forerunner 35, y la verdad es que estoy muy contento con él. Llevo tres años y es verdad que la batería cada vez le va costando más aguantar, pero la función es... estoy muy muy contento. Y os voy a enseñar lo que yo hago para planificar un entrenamiento y cómo verlo en la aplicación en el móvil y también cómo entender los datos que nos aparecen en el entrenamiento. Ahí tenéis. Muy bien, pues en primer momento debemos meternos en Garmin Connect. Aquí vemos nuestro perfil, vemos que tenemos enchufado el Forerunner 35 y nos dirigimos a entreno. Planes de entreno. Aquí podéis ver como yo ya tengo uno establecido. Le damos aquí, buscar un plan. Puede ser tanto carrera, como ciclismo, como triatlón. Y elegimos el que queramos. Por ejemplo, mes de maratón en 16 semanas. Elegimos cuando queremos que sea la primera semana, por ejemplo, el lunes 7. Le damos a programar. Y ya está. Cuando llegue el día 7, pues tendremos que hacer 40 minutos de carrera, ritmo de recuperación, 5 o 10 minutos de enfriamiento y estiramiento. Lo tenemos aquí totalmente todo guardado. La voy a borrar porque ya tengo yo establecida la mía, que es la que tengo en activo. La tengo desde el 2 de noviembre. Ahora, el siguiente paso es poder entender todos los datos que aquí se nos vienen. Por ejemplo, 4 minutos de carrera a ritmo de serie. Al ritmo de serie habría que tener en cuenta una guía. Y la guía, aquí está. Esto es, por ejemplo, serie. La serie es uno de los ejercicios más valiosos. Tal, 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 tal. Se percibe como una intensidad de 8, 8,5 sobre 10. Es decir, entre el 80 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso ya lo tendréis que saber vosotros. Y en función de esos datos, pues este sería vuestro ritmo de serie. Y nada más. Vamos a pasar al teléfono a verlo ahora, qué es lo que nos aparece. Bueno, pues aquí lo mismo. Entramos en Garmin. Vemos aquí nuestro perfil. Las actividades que tenemos hechas. Y nos vamos a calendario. Pulsamos en calendario. Y aquí nos marca lo que nos toca hoy. Por ejemplo, hoy es miércoles 2. Y hoy toca bici. Y, por ejemplo, este es de mañana. Aquí lo tenemos. 10 minutos de calentamiento. 4 minutos de carrera. Ritmo de serie. 90 segundos de carrera de recuperación. Y repetir 4 veces. Y aquí lo podemos ver absolutamente todo. Si en vez del 4Runner 35 tuviera el 4Runner 735, pues este entrenamiento que nos aparece en Garmin Connect también nos aparecería en el reloj. y sería incluso más fácil poder llevar a cabo el entrenamiento. Pero bueno, de todas maneras, con las sesiones de intervalos dentro del reloj, la verdad es que está bastante bien. Bueno, y ahora pasamos al reloj. Yo, en mi caso, he elegido un entrenamiento de running. Así que elegimos carrera en exteriores. Y aquí veis en opciones, pulsamos este botón de la derecha. Y elegimos modo de la carrera. Modo de la carrera. Intervalos. Editar. Intervalos. Por tiempo. Yo le tengo ajustado 4 minutos. Que son, como habéis visto en la aplicación, lo que me toca mañana. 4 minutos. Se queda guardado. Descanso. El descanso es de un minuto y medio. Ya lo tengo aquí guardado. Repetir. 4 veces. Calentamiento. Ves que marca apagar. Eso es porque está encendido. El calentamiento no lo se establece. Es decir, cuando empezamos el calentamiento, lo paramos cuando queremos. Y el enfriamiento pasa exactamente igual. Yo lo tengo encendido. Y nada más. Simplemente le damos a realizar sesión. Y aquí está. Listo para empezar a entrenar. Bueno, así que nada. Ya habéis visto cómo se edita el entrenamiento de Garmin. Y simplemente eso. Espero que os sirva. Espero que le deis buen uso. Y que os mole el vídeo.